Centro Médico Paitilla, siempre junto a ti, presenta lo último en servicios y tecnologías que tiene en cirugía bariátrica. Lo que queríamos presentarles hoy es nuestro concepto de la clínica internal de la paroscopía avanzada de cirugía que manejamos aquí en el Centro Médico Paitilla. Y esto, pues en nuestra clínica, incluye una serie de especialistas que nos ayudan a evaluar estos pacientes y también nos ayudan a llevar más que nada al paciente a su éxito, a llegar a una meta apropiada, no solo de la pérdida de peso, sino también de una mejoría de sus problemas médicos. Pensando en los pacientes de obesidad, en Centro Médico Paitilla encontrará la mejor atención y los mejores tratamientos. La cirugía bariátrica o cirugía de obesidad se ha convertido hoy en día en la herramienta principal para el tratamiento de la obesidad múrbida. La cirugía se escoge de acuerdo a la repercusión que tiene el sobrepeso en ese paciente. Tenemos un sinnúmero de herramientas en el Salón de Operaciones de Alta Tecnología que hacen que esta operación sea mucho más rápida y hoy en día sea con un riesgo relativamente bajo comparable a muchos otros procedimientos de cirugía general. El equipo de personas que evalúan a nuestros pacientes le van a dar seguimiento muy de cerca luego de la cirugía, a las semanas de operado, al mes, tres meses, seis meses y hasta para toda la vida. Un tratamiento personalizado e integral en cirugía bariátrica en Centro Médico Paitilla, siempre junto a ti.